No te voy a dejar de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed 2007 Veracruz, carretera federal, ya no voy a estar sed Señora Jardona, de clona secta, ya no voy a estar sed Que esto fue de querer y a pasar esa huella, ya no voy a estar sed De esta caída, que es una gata, Illuminati quiere la plata Que es colonista, es masoquista, yo no le creo, es capitalista Que es una zorra, que es demoníaca, terrible flight de la pinche naca Que es feminazi, ese maraca, está más vieja y ahora no está flaca Hay unos pocos que tenemos talento Oye, desde el tiempo a tomar asiento Hay unos pocos que tenemos talento Oye, desde el tiempo a tomar asiento Que se vaya a su país, que se quede calla, ya no voy a estar sed Me dijo adiós, me streamed en un universal, ya no voy a estar sed Por lo menos de nuevo no voy a llorar, ya no voy a estar sed Por lo menos de nuevo no voy a llorar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed No voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed No voy a llorar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed Tengo miedo de morir, que me vayan a fumar, ya no voy a estar sed Gracias por ver el video.